Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un video más al canal de Montepuc, el día de hoy tenemos un video hermosísimo, la verdad es algo impresionante y pues les quiero comentar que los perritos se han convertido en uno de los animales preferidos de las redes sociales y continuamente aparecen más videos y videos entretenidos, videos que nunca pensábamos que un perrito fuera capaz de hacer pero en este video que vamos a ver el día de hoy es un perrito que tiene una técnica impresionante para pedir comida y obviamente si te toca que este perrito te pida comida no vas a resistir el poderle darle algún bocadillo en este momento bueno un perrito callejero después de mostrar como es que pide su comida adentro de un restaurante la verdad es algo impresionante, el video muestra que un perrito se acerca a una mesa en la que se encuentra un señor y un niño pero instantes después el perrito se sienta y alza sus patitas delanteras sosteniéndose en esa posición por unos cuantos segundos como si se tratara de algún truco o algo para esperar que le llegue un poquito de comida haciendo este tipo de trucos el niño que estaba a un lado vio todo lo que hizo el perro y no dudó en tomar un trozo de comida que estaba sobre la mesa para acercárselo al animalito el cual lo devoró y obviamente nos quedan sorprendidos porque es una técnica infalible para pedir comida la que utilizó este perrito pero obviamente chequense ustedes mismos vean el video el cual el perrito actúa de esta manera y hace estos trucos impresionantes para lograr conseguir un bocadillo gracias por acompañarnos en este video y recuerda suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comparte eso es muy importante, eso nos ayuda bastante, esperamos seguir contando siempre con tu apoyo y recuerda nos vemos en el próximo video, te mando un saludo tu gran amigo Monty Pooh y recuerda nos vemos en el próximo video, todo lo que es un saludo y recuerda nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video